Toda la mañana Toda la mañana Toda la mañana El ingenio de Pantera, esa mujer si esperaba A ti, negra Mariana Ay, no te metas con ella que te rompe la cara A ti, negra Mariana Todo el mundo la respecta, ella no aguanta jarana A ti, negra Mariana Ella me vela de noche y por la mañana A ti, negra Mariana Ay, no me importa lo que digan, yo quiero a mi Mariana Ay, no me importa lo que digan Así es mi negra Mariana Ay, yo quiero a mi Mariana Así es mi negra Mariana Por favor mamacita, me desespero Así es mi negra Mariana Tú no sabes cosas ricas, como te quiero Así es mi negra Mariana Si me tiro para la calle, me vela por la ventana Así es mi negra Mariana Si me pongo a pelear, me llama la jara Así es mi negra Mariana Que voy a hacer sin ti, te lo digo Mariana Así es mi negra Mariana Ay, ay Mariana Nadie se veta con mi negra María Esa negra se sabe defender Nadie se veta con mi negra María Si me tira para afuera, me sale a buscar Nadie se veta con mi negra María Ay, Mariana no se puede engañar Nadie se veta con mi negra María Eh, Mariana, Mariana, Mariana Esa negra conmigo va a acabar Mariana, 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 Mariana Mariana, Mariana, Mariana Y me sale a buscar Gracias por ver el video